¿Cómo estáis? Estamos en esta canal 2. Legacy of the Void, continuando. En el siguiente episodio, misión... ¿Cómo queréis llamarlo? Que no sé en qué parte estamos, por cierto. Vamos a ver con Carax. El nuevo diseño de purificador supera todo lo concebido hasta ahora por nuestro pueblo. Los datos de réplica permiten duplicar la conciencia de forma rigurosa. Puede que la personalidad de Fenys sea precisa. ¿Hasta qué punto? Estamos hablando de un 99%. Así que existe un margen de discrepancia. Pero uno muy pequeño. ¿En cuántas decisiones podría influir esa variación en toda una vida? Con esa diferencia en las decisiones que has tomado, ¿quién serías? No pierdas de vista a Fenys. Si va a ayudarnos. Quiero saber quién es. Vale, está aquí Fenys. Los dos hemos librado batallas hombro con hombro entre el resonar de las cuchillas. Y ahora tú lideras a los protos. Solo pensarlo. ¡Me llena de orgullo! Los judicatores que quedaban y los clanes de los Nerazin me eligieron como representante de la jerarquía. Aún me siento honrado por su elección. Tassadar también estará orgulloso. Tassadar ya no está, Fenys. Cayó en heroico sacrificio por su pueblo. Nos salvó de la aniquilación. ¿Qué? No. No puede ser. Y... ¿También ha caído ante los Ter? Sí. ¿Cuánto tiempo he pasado en Stasis convirtiéndome en... ¿Dragón? ¿Sabes algo del programa de los purificadores, Fenys? Claro. Las mejores mentes de entre los Templarios replicadas. Máquinas peligrosas que tuvimos que desactivar. Se desactivaron. Pero no cesó la investigación. Y hemos seguido buscando formas de replicar a los grandes Templarios. De usar esa tecnología ancestral. ¿Por qué me cuentas eso? Me... Nos enfrentamos a una guerra distinta a todas las anteriores. Te necesitaremos en los próximos días. Puede que incluso a los purificadores. Entonces cuenta con mis cuchillas, viejo amigo. Vale, bien. Vamos al Consejo de Guerra. Vale, vamos a asignar aquí puntos. Hemos obtenido una nueva tecnología de apoyo robótico. Robótico de apoyo. ¿Centinelda o igualizador? Centinela. Restauración de escudo Ayur. Mejora de velocidad. Modificadores. Escudo. Ah, vale. Centinela. No me da igual. Mejora de velocidad. Esto mola, ¿eh? Que sea un campo de energía. Escudo o campo de energía. Mejor escudo, ¿verdad? Campo de energía tengo ya pilón, así que me vale. Núcleo solar. Bienvenido, Jerarca. Ah, esto es lo de antes, vale. Vamos a ver aquí la solarita, ¿no? Solarita, tengo todo bien, no quiero nada. Vámonos. Puente. Según los exploradores, las tropas de Amon están conquistando un sistema que es otro. Debemos elegir el plan de ataque con cuidado, Jerarca. Vale. Volver a ver a Fénix me desconcierta. Siento tristeza en vez de alegría. Se dice que el guerrero Fénix cayó ante la reina de espadas. Esta aproximación no es Fénix, pero es un recordatorio de tu pérdida. Su voz, sus pensamientos, su presencia describe las memorias que compartíamos con gran viveza. Mis instintos me dicen que es mi amigo. Pero eso desafía toda lógica. Los Nerazim a menudo valoramos si nuestro pueblo es el total de la suma de sus experiencias o si hay algo más. Una verdad dentro de nosotros. Con el tiempo veremos si este Fénix tiene su propia verdad o si solo es una creación imperfecta. Veremos. Vale. Vamos a ver. Núcleo solar. Un rato después. Jerarca, ahora veo la magnífica deducción de los Shelnaga. Comprendieron que la energía, la esencia y la información son todas una. Intercambiables. Mutables. ¿Entonces has descubierto la información que Ceratul vio en esta piedra? Así es. Por lo que he entendido, nos guiará hasta Ulnar. ¿Ulnar? Ese lugar es un mito. Un reino mencionado en nuestras leyendas. El lugar de los Shelnaga. Creo que la piedra puede proyectar su ubicación. muéstramelo, Karax. No puede ser. Debe de ser un error. La falla Altariana. Es imposible. Nada puede sobrevivir a unas fuerzas tan implacables. Parece que he fracasado, Jerarca. No lo creo, Karax. Dicen que los Shelnaga proceden de un lugar vedado a la vida. Esto coincide con la profecía de Ceratul. Iremos allí. Preparaos de inmediato. Ceratul. Muchos te creían loco. Pero de nuevo, solo tú has visto la verdad. La piedra nos dirige a la falla Altariana. Al hogar de los Shelnaga, Ulnar. Yo cargaré con tu responsabilidad, viejo amigo. Despertaré a los Shelnaga y honraré tu legado. Vale, pues me dan un Fénix y Alto Templario. Si yo con Funtinela así de protético me funciona bien. ¿Para qué más? Para nada. Esto desafía la razón. Deberíamos habernos desintegrado en Atoms. Pero aquí estamos, entre universos. Ceratul tenía razón. Es Solnar. Piénsalo, matriarca. La cuna de la vida oculta todos estos años. Sí, pero ¿por qué? Vale, consejo de guerra, nada, culto solar. Fénix, pareces afligido. Disculpas, Gerarca. He estado pensando en cómo he llegado hasta aquí. He descubierto que tengo huecos en la memoria. Batallas registradas en los archivos de la nave que debería poder revisar, pero no puedo. ¿Qué has encontrado? Registros de mi derrota en Antioch y de que me revivieron como dragón. Pero este cuerpo tengo tengo claro que no soy un dragón. Hay más datos en esos registros, Fénix. Pero puede que no te guste lo que descubras. Quiero descubrir la verdad, viejo amigo, por dura que sea. Entonces espero que encuentres las respuestas que anhelas. ¿Cómo predijo Ceratul que la piedra nos conduciría hasta aquí es un misterio? Pero está claro que ese era su objetivo principal. Ceratul estaba en contacto con una dimensión de la realidad que escapa a mi comprensión. Este lugar no debería existir. Desafía todos los axiomas de la ciencia y todo entendimiento de la mecánica astral. Solía pensar que los protos habíamos alcanzado la cumbre del conocimiento. Era un ingenuo. Existen muchas más cosas en la galaxia de las que podemos comprender amigo Carax ahora lo sé. Madre mía con todo hablan tío. A ver puente. Gerarca parece que no podemos recibir transmisiones mientras estamos en la falla. Nos hemos desconectado. Mejor. Son pesaditos. Bueno. ¿Qué? Por fin empezamos ¿no? Los sensores de la lanza de Arun han localizado lo que parece ser una entrada al templo. Nuestras naves estelares están listas para atarpar. Naves estelares son muy buenos ese nombre. Templo de la unificación entrar en el templo y me da 10 estelarita y el fénix que nes establecido establecido vale igual empezamos por fin empezamos por favor bueno con carga así que rápido ¿Qué vas a ver? las razas destinadas buscarán la ascensión, su mera presencia iluminará el camino. Creo que los cierres celestiales son la clave. Nuestras tropas deberían hacerse con ellos para que podamos vislumbrar el camino. Entiendo. Jerarca, los Taldarín están aquí. Están haciéndose con el control de los cierres celestiales. Las voces han sido claras. El templo no debe abrirse. Mientras controlen los cierres, los secretos del templo permanecerán ocultos para nosotros. Guerreros, atacad al enemigo y tomad las tierras. Vamos, no obtendrá la victoria tan fácilmente. ¿Cómo nos han seguido, tío? La pregunta es cómo nos han seguido. Bueno, obviamente siguiéndonos, pero, ¿me entendéis verdad? ¿Por qué nos han seguido? O sea, ¿cómo? Nuestros portales estelares ya pueden invocar... Hostia, muy rey. Son extremadamente móviles y efectivas en combates a gran distancia. Tras derrotar a las tropas de Amon, la presencia de nuestros guerreros debería permiternos controlar el cierre. No me gustan los fénix, tío. Sinceramente. Sinceramente. Armas aéreas. Blindaje aéreo. Es que no me gustan, sabéis, ¿no? A mí los fénix no me gustan, sinceramente. Vamos a hacer aquí otro de estos. No está nada mal. Hombre, no. Esto. Vale. Eh... de momento hay que hacer más... Pues bien, puedo expandir. Pues sí, es buena idea. Soy la voz del eclipse. No expandir porque si no... Vale. Aquí, expansión. Cuando pueda. Será enseguida. Ay, va a ser lo mejor. Lo mejor. Para... de momento. Hay muchos cierres esos. Por lo que veo son cinco cierres. Así que hay parados. Vale. Un momento. Así cuanto cuesta. Vale. Grabaré aquí similadores. Que no tengo. Me cago en tal. Vale. Hago otro más aquí. Tú vas a ir a la minería. Cuando se haga esto irás automáticamente. No sé. Mientras exploro un poco a ver si hay minería por aquí. Llevar algún tipo de minería. Mira, aquí hay enemigos. ¿Cuántos? Hay una... Son dos. No. La cagaron. La cagaron. La cagaron. La cagaron. La cagaron. Muy bien. Lo he dicho. A veces me lío un poco, pero en fin. Normal. Soy un poco mango. A ver. Venga, eso por ahí. Debería hacer así, ¿verdad? Un poco más rápido, ¿verdad? Vale. Hacer probes a full. Venga. Diez probes en camino. Es suficiente, ¿verdad? Yo creo que sí. Ahora defensa. Si es que hace falta. No se hace falta. Mira, aquí hay... Nada sé tu voluntad. Ahora haré más accesos y todo irá... Como la seda. Mira, aquí hay unos cuantos enemigos. Es que me lío, tío. Joder, ¿por qué se gira? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Vale. Eh... Lo que decía. A ver. Accesos. Un momento. Quiero pilones. Pilón por aquí. Pilón por allá. Y por aquí. Por aquí. Sí, aquí hay... Aquí hay un poco de gas, ¿eh? Porque igual, la verdad. Vale. Pues posible. Vamos a reventarlo. No, no me gustan a Fenix, sinceramente. Están bien, digamos. A mí no me gustan, personalmente. A mí no me gustan, personalmente. Tengo Cedentro, ¿no es ese? No me gustan. No me gustan. ¿Cómo es posible? Estoy con la batalla. Campo de distorsión conectado. Vamos un poco más rápido. Jerarca, los Taldarín han desplegado un prisma de distorsión titánico. Si su núcleo se asemeja al nuestro, el reactor será solarita pura. Si es posible, destruye el prisma y llévate el reactor para mejorar nuestro núcleo solar. Si sea cuando pueda, compañero. Cuando pueda. Cuando pueda. Cuando pueda. Espera, tío. Lo he dicho. Cuando tenga un poco más de gente por aquí. Lo haré. En el momento. Nada. Vale. Vamos aquí esto. Vean. No seamos tiquismiquis con los pilones. Que luego pasa lo que pasa. Que no hay. Que luego no hay. ¿Qué pasa? Pues nada. ¿Qué va a pasar, verdad? Es que no hay. Vale. Mejoro esto. Es importante. Que más, que más, que más. A ver, sí. Cañones. Cañones. Hago aquí uno, aquí otro. No llega. Putos minerales. Estos que son, tío. Que son como una especie de... Segadores. Puede ser. Voy a hacer uno de estos. Por aquí. Aquí no pasa ni dios. Te puedo asegurar. Aquí no pasa nadie, tío. Vale. Por aquí no pasa nadie. Vale. Más ondas. Si nos cuentas más, si puede ser. Aquí un par más. Si puede ser también. No tienes suficientes minerales. A ver, macho. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Aún requiero accesos. Accesos por todas partes, requiero. Vale. Estos están moviendo. Vale, ya empiezo. Algún día llegará este ahí. No os preocupéis. Así que. Sin problemas. De momento que se mejore esto. Ahora haré más gates. Y poco más. Vale. Gage. Una va aquí. Y una. Y otra. Venga, va. Que no se diga. Que no se diga. Vale. Aquí requiero un montón de cañones. No quiero ninguno. Lo mismo es que son mega caros. Son muy caros. Aquí un general escudos. Vale. Más. Más cosas. Vale. Tú. Aquí. Un general escudos. Y haz. Haz otra. Otro cañón por aquí. Da igual. Aunque no. Entre nada. O sea. Un mierda. Una. 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 Vale. Vale. Mola. Perfecto. Vale. Eh. Más. Más cosas. A ver. Aquí. Un cañón de los grandes. No me cabe. Aquí. Lo pongo. Ahí lo pongo. Cañón aquí. Cañón aquí. Cañón aquí. Y cañón aquí. ¡Hala! Así no entra ni su puta madre. ¿Qué os parece? Aquí no entra ni su puta madre. Es que. Joder. Soy experto en. 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 suficiente. Oh, esto vendría de botanales, la verdad. Vale, esto es por aquí. Muy bien, perfecto, tengo un montón ya. Ya tengo ocho accesos. Bien, ahora adquiero minerales, ese es el problema. Ahora adquiero minerales. Estoy aquí en las hombros. Es que no puedo coger todos, o qué. Ah, sí. Vale. He pillado, no, falta aquí uno. Ahora son diez. Tengo tantos accesos que no puedo coger todos a la vez. Me acuerdo. Vale. Esto es mejorado, esto es mejorado, mejorado. No, me equivoco. Ahí está, mejorado. Muy bien. Vale, ahora viene el bueno. Tengo un montón de gas sin gastar, obviamente, porque eres experto en gastar cosas. Vale. Estoy aquí en las hombros. Bueno, cogemos a esta gente y nos ponemos para aquí. Estoy aquí en las hombros. Estoy aquí en las hombros. Vale. Me indican que al controlar los demás cierres, el templo se abrirá. Eh, 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 eh. Perfecto, vale. Tengo un montón de suaguita. Son buenas muchas. Atención. Los siervos de Amon se disponen a capturar un cierre. Joder, no me jodas. Es que acabo de llegar, tío. Me da igual todo. Estoy aquí en las hombros. Por aquí entra. Por aquí entra y su madre, tío. Es casi de claro, eh. Por ahí no entra nadie. Oh, me atacan. Hostia, es uno. Bueno, perdona la pausa, ¿vale? Tuve que cerrar el juego y empezar otra vez la partida. En fin. Bueno. Bueno, empezar no. Cargar la partida, por siguiente. Ok. Solo tendré que hacer eso. Por fuerte guardé la partida antes y no perdí nada, así que. Sigo justo donde lo dejamos, ¿vale? Bueno. Lo que estaba haciendo es defender esto, ¿verdad? Cierto. Me acuerdo. Ha pasado como horas, pero en fin. Me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. Pues venga, no se diga. Hay que defender esto y mientras cojo otras cosas. Vale. Vamos a por esto. En un momento, eh. Me parece. Hostia. Vale. Vale. Vale, carajo. Te calmas, eh. Aguanta mucho el bicho ese. Genial. Genial. Vale. Vale, eh. Venga, que no se diga, hombre. Que no se diga. Esto lo tengo más ganado ya. Lo tengo más ganado. Lo tengo muy ganado. Bueno. Bueno. 36 Stalkers. Ahí es nada. Ahí es nada. Nada, juntamos un poco. Y para adelante. Me vale. Voy a usar este. Bueno. Destruir todo. Vale. Esto es mío. Tu y si. Tu y si. Chala. Muy bien. Muy bien. Bueno, hay que seguir avanzando, ¿no? Hay que seguir avanzando. Inmortales. Muy raid, muy ébil. Vamos, muy raid. Ahí está. Colosso. Y ahora hago más gente y ya está. Oh, me ha atacado. ¿Quién me ha atacado? ¿Quién? Vamos a atacarme. Estoy aquí. 48 Stalkers. Por aquí no pasáis, compañeros. Lo siento. Lo siento con vosotros, pero por aquí no pasáis. Os lo puedo asegurar. Os lo puedo asegurar, que por aquí no pasáis. Bueno, con un Colosso a lo mejor sí, pero no va a ser que no. Estoy yo. Un Colosso ya no, ya no lo dejó pasar. No sé, así que no. Tiene mucho rango. Agua. Igual a alguno le parece un poco excesivo esto, pero yo creo que... No sé. Me gustan mucho los Stalkers, la verdad. Sí, me va. Es que me gustan mucho los Stalkers. Me gustan mucho los Stalkers, la verdad. No es así. Wow, hay mucha gente. No va. Ahora hago más peñita. Es que les he mundido, mi serio. Es que les he reventado de una forma. 58 Stalkers 58 Stalkers flipa como era para aumentar la cámara a ver, eso era el espectador espera, espera, espera dios hostia, un cruce bate ala esto te ha ganado vaya vaya pasada bueno hemos capturado los 5 cierres la entrada del templo parece que las tropas de Amon se han retirado no percibo más que una gran quietud en el templo eso significa que lo hemos conseguido tanto veremos que nos depara el destino algo me dice que esto ha sido muy sencillo no sé yo, eh continúan veremos habrá vídeo o no habrá nada ¿qué creéis? ¿que habrá vídeos o habrá vídeo? siempre hay vídeo después de una misión debería... ¡ah, no hay vídeo! la lanza de Adrún no podrá ayudarte cuando estés dentro del templo ten cuidado, jerarca vale pues, siguiente misión no sé cómo se llama pero, a ver la anterior se llama o sea, la actual que hemos hecho ahora cómo se llama la misión templo de la unificación misión 9 de 19 bueno, pues quedan 10 misiones más 10? sí, 10 misiones más así contar y, pues eso he hecho la misión en normal y he hecho la secundaria también que es muy sencilla, ¿verdad? la verdad es que soy bastante aficionado a a los Stalkers la verdad es que joder que son una pasada unidad no me jodáis además tenían unidades aéreas y digo pues Stalker Stalker y ya está ¿para qué más? ¿para qué hacer otra unidad si puedes ganar con Stalkers? así que sin más así que sin más joder he dicho al veces sin creer os dejo aquí este vídeo y seguimos en el siguiente episodio así que os ha gustado hasta pronto